¡Aquí, muy buenas tardes! ¡Súame, beso! ¡Y vosotros lo recién pasado! ¿Nos van a dar una vuelta completa, por favor? Una vuelta completa. Se van a dar una vuelta, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Por acá, por acá. Bueno, bienvenidos a su sala de eventos. Señor. Bueno, que nos deseen las palmas, por favor. Seguimos aplaudiendo, seguimos aplaudiendo. Fuertes los aplausos. Que no pare de aplausos. Señor, vengan, vengan. Buen acto. Los jugadores de reglas son los que hicimos. Espero que los aplausos, por favor. ¡Gracias! Bienvenidos, bienvenidos. Ahora se ponen enfrente de su mesita, por favor. Acá, acá. De la mesita principal. Mirando para acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí nada más. Aquí, por favor. Enfrente de su tortita. A ese lado, caballero. Enfrente de su tortita. Todavía, todavía permanece en el pie, por favor. Muy bien. Y cesamos con la música. Gracias, la linda banda que nos acompaña hoy día. Agarra, 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 agarra. Agarra, agarra, agarra. Baje, baje. Bueno, ahora sí podemos tomar asiento Por favor, todos nosotros Ahora sí tomamos asiento Y bueno, de esa manera Le dimos un bonito recibimiento A esa nueva pareja de recién casados Rosa y Rebecio Muy bien Enseguida vamos a tener algunas palabras por parte de ellos Algo que quieran decir a cada uno de ustedes A las personas que les acompañan el día de hoy Amigos, familiares, vecinos Y bueno A ver Vamos a empezar entonces de esa manera Eso es el inglés Ya, bueno, bueno Ahorita vamos a votar Bueno, señoras y señores Una vez más fuerte los aplausos por favor Para los recién casados Que suenen fuertes a palmas Y bueno A ver, empezamos por este lado Y ahora sí Primeramente vamos a ceder unas palabras A ver que nos quiera dedicar Rosa, la novia Algo que le quiera decir A la digno concurrencia A la persona que nos acompaña en este día Lo escuchamos Por favor Primeramente muy buenas tardes Fuertes los aplausos Buenas tardes con todos Primer Primer agradezco a nuestro señor Dios Que están en mi boda Y nos sirviendo Y nos sirviremos todos Lo que hemos preparado Y gracias Y diviértense Ok, fuerte los aplausos Y es el señor Revencia Ahí está Acomendamos los aplausos Fuertes Y bien querido público Por sus Por sus respectivos lugares Van a pasar Van a pasar la copa del brindis Ok, todos vamos a brindar Pero antes Vamos a presentar A los flamantes padrinos Que también nos acompañan El día de hoy Están los dos aquí, ¿verdad? Los dos padrinos Ok, perfecto Fuertes los aplausos Por favor Para los padrinos Ahí está De este bonito De este bonito matrimonio De Nemesio y Rosa Ahí está Bienvenidos padrinos Bueno Enseguida también Vamos a recibir Una palabra bonita Por parte de los padrinos Padrinos Algo que le quiera decir A esta pareja Recién casados ¿Cómo se siente El día de hoy Al acompañarlos? A ver, primero empezamos Con usted, la madrina La escuchamos, por favor Muy buenas tardes Con todas las familias Con esta familia Con esta hermanos Mis hermanas Y todas las familias De mis aijadas Gracias Por lo que me han elegido Por madrina Gracias al señor Que nos ha tocado el corazón Tanto de mi hermana Y tanto a mí Aijada Gracias No puedo decir nada Gracias Fuertes los aplausos Por favor La madrina Hubo bonitas palabras Y siempre con los buenos deseos Señor padrino Se puede acercar por aquí Por favor Por aquí Bueno También A ver algunas palabras Algo que le quiera decir También al público Y a sus hijados Sobre todo Lo escuchamos ¿Ok? Muy buenas tardes Con todos ustedes Compañeros Gracias Mis padrinos Yo les he servido Padrino A mis sobrinas Todo Solamente acá Todos los invitados Mis hijos Mis cuñados Todos Todos están invitados Acá Y hoy estoy Veniendo De Ciudad Que sea de Chalín Felizmente Me ha tocado Este padrino Que es el padrino Me han elegido A Señor Jesucristo Nos ha elegido A nosotros Nunca le he pensado Para ser Un padrino Gracias Fuertes los aplausos A mí Para el flamante Padrino Gracias Ahí está Tenemos Todos el himno De celebración Muchas gracias Bueno Enseguida vamos a proceder Con el brindis Pero antes Vamos a terminar De repartir las copitas Que tenemos por ahí ¿Ok? Aquí todavía tenemos ¿Alguien por dónde Todavía le faltan las copitas? Sí ¿Verdad? Vamos a pasar a repartirlos Sí Muy bien Un ratito Un ratito padrino Un ratito a ver los novios No, para tomarles una foto Ajá Listo Vamos a terminar Entonces De Miren, miren Señal Ajá Vamos a terminar De repartir las copitas Para brindar Absolutamente Todos Y de esta manera Darles nuestros mejores Deseos Vamos a repartir Las copitas Vamos A ver Invitamos a los Recién casados Al centro de la pista Por favor De esta manera Con un bonito vals Vamos a aperturar La pista de baile La cual va a ser Motiva de festejo Durante toda la tarde Para todos nosotros ¿Ok? Un bonito vals En el cual Acompañamos Con fuertes Aplausos Ahí lo tenemos Señor Miren Fuertes los aplausos Por favor Miren A bailar Con la palita Recién casados Y bueno Tenemos un poquito Por parte de la bandita ¿Verdad? Sí Genial amigos Cuando ustedes quieran Adelanto por favor A ver la banda Miren Miren Bueno Ahí se viene la banda Señoras y señores Para continuar Miren 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 Joven, joven, una puta A ver, ¿quiénes más se apuntan? Tal vez los hijos, primos, sobrinos Vecinos, a ver, mejores amigos También se pueden venir a bailar, ¿eh? Una foto, señor Señor Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y si siguen apuntándolas, por favor Amigos, ciudadanos No siguen, sobre todo, si es que los hay Hacete, señor, por favor Amigos, ciudadanos Amigos, ciudadanos Amigos, ciudadanos Amigos, ciudadanos ¡Vamos! 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 Y seguimos acompañando con las párrafas de los familiares de Emisión Piedrosa. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Señor! ¡Segno una foto con un fichito! A ver, mira, mira... ¡Mira! ¡Señor! ¡Señor! Bueno, enseguida van a retomar los padrinos ¿sabes dónde están los padrinos? Van a retomar, ya está el padrino de la novia y la padrina con el ojo van a retomar a ver, ¿ok? Los padrinos van a... Ok, si no hay nadie más, empate, por silencio Bien, retomamos entonces los padrinos Retomamos, por favor, los padrinos van a culminar Ok, los padrinos, adelante Ahora sí, nos ponemos todos de pie y acompañando con los aplausos porque se viene la realización del mítico, por favor, todos de pie, todos de pie con su copito de mano, por favor Y bueno, 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 nuevamente entregar... A ver, juntamos al novio y la novia para que baile, por favor Los novios, los novios, los novios, ahí está Finalizamos de esta manera, los dos Ok, ya está Ok, ya está Demasiado, ¿verdad? Súper, ¿sí? Súper, ¿sí? Súper, ¿sí? Ahora sí, los novios, esto que te va a ir por aquí, por favor Los novios, esto que te va a ir por aquí, mira Ahí está Venga, oye, acompáñanos, por favor Tomamos las copitas que tenemos Señoras y señores, gracias a la banda bonita A ver, y ahora sí, todos nos ponemos de pie, por favor Todos, absolutamente, todos se ponen de pie Porque vamos a realizar el brindis El brindis de honor Y también, suelo hacer esta pregunta tan bonita Tal vez haya alguien entre el público que quiera dar las palabras del brindis En caso contrario Será dada por su servidor Nadie, ¿verdad? Bien, levantamos la copita, señoras y señores Todas las personas que les deseamos lo mejor Por este bonito matrimonio a Nevesio y a Rosa Y deseándole éxitos, bendiciones Y que Dios siempre esté al tanto de su familia Y lo ilumine y lo llene de gracia Y de bastante, de bastante fortuna ¿Ok? Levantamos la copa, entonces decimos Arriba, abajo, al centro y para adentro Salud por esa bonita unión de Nevesio y Rosa Tomamos la copita, por favor Al fondo Muy bien, muchas gracias Y ahora sí A ver Ahí lo tenemos A ver No más Todavía no se vayan Ahí se mantienen al centro Bueno, señoras y señores Hay personas que todavía quieren felicitar Por este bonito matrimonio Por esta bonita unión He visto que por ahí cuenta con algunos presentes Se pueden acercar, por favor A saludar a esta bonita familia A esta bonita pareja Y después, inmediatamente Viene la sesión de fotos ¿Ok? Vamos a aprovechar para tomarnos algunas fotografías Por favor Así que las personas que desean felicitar A esta bonita pareja Se acercan, por favor Con su presente Si es que los tiene A felicitarlos ¿Ok? Adelante, por favor Un poquito de música A ver, por favor, la banda Si nos puede acompañar En esta bonita celebración Muchas gracias Bueno, y ya saben Se viene rico almuerzo ¿Sí o no? Compartido y ofrecido Por los novios Así que Adelante, toda la persona Que vamos a felicitar a los novios La pareja de recién casados Si tenemos algún presente que entregarle Este es el momento adecuado Para poder realizarlo Muchas gracias Gracias En cola, hagan cola Hagan cola Si no les ordenan Hagan cola Si no se meten Así Si les llaman cola ¿Ya? Hagan cola Para allá Para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá. Para allá, para allá. 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 Chimbisla. Para allá. Para allá. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!